Vamos a una parte del Evangelio. El Evangelio de hoy es especial. Y le doy gracias a Dios porque el Padre me dio permiso de predicarse en mirar el tiempo. No me voy a pasar, no me voy a encadenar, no me voy a encadenar, seguro que no. Pero, si quiero que nos comamos este caramelo, San Luca capítulo 15 versículo 1 en adelante. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa, vamos a saborearlo. Porque aquí está el retrato del corazón amoroso, misericordioso de Dios. Por eso se llama un Dios misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? Un corazón que ama al miserable. No la miseria, al miserable. Si usted un hijo se le cae en un pozo séptico, donde hay puro aquello que te conté, Usted lo va a dejar ahogar porque te dice, oye, guácala, yo no lo voy a sacar ni ahí. Diga, usted aunque esté ahí, lleno de lo que te conté, lo saca. Y hasta un abrazo y un beso le da. ¿A quién besa? ¿A la caca? No. Besa a su hijo lleno de caca. Dios ama al miserable, pero no al pecado que es la miseria. Y entonces, aquí está el corazón de Dios, el retrato del corazón de Dios misericordioso. Óigalo. Lucas 1, 15. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Los qué? Los publicanos. Los publicanos, ¿saben qué eran publicanos? Pecadores. Públicos. Y los otros, pocadores más todavía. Toda clase de pecadores. Llegaban a donde estaba Jesús a escucharlo. Siga. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Observen. Jesús está en el centro. Al lado izquierdo están los publicanos y pecadores que vienen a comer a la mesa con Jesús. Por otro lado están los fariseos que están observando. Usted se mete en el grupo que usted quiera. Escoge el grupo que usted quiera. Pero hay unos publicanos que vienen a escuchar la palabra del Señor y vienen a compartir con Jesús. Pero son, tienen un defecto. Son pecadores. Y Jesús vino por los pecadores. Pero allá hay otro grupo que son los fariseos hipócritas, razas de víboros y espulcro blanca. Que ellos decían que ellos no tenían. Era otra clase. Y observen algo. Jesús no comía con los fariseos. Pero sí comía con los pecadores hipócritas. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Los pecadores. ¿Por quién vino? Yo no vine por los justos. Yo vine por los. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los fariseos? ¿O de los pecadores? Por eso somos católicos. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. Los católicos son unos borrachos, son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son unos adultos. Los católicos bailan pegados. ¿Y quiénes son los fariseos? Los que te conté. Esos, los que te conté. Los que no tienen pecado, los que no bailan pegados, los que no toman licor, los que no roban, los que son santicos. Creo en Cristo, soy salvo, aleluya, yo pecado no tengo. Esos son los fariseos. Cristo no vino por esos fariseos. Él vino por los. Ah, por los católicos. Una parranda de pecadores. Entonces, Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que... El ejemplo, me gusta el ejemplo de Jesús. ¿Quién de ustedes que tenga cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve en busca de la oveja perdida. Pero ahora pregunto, ¿se refería Jesús a las ovejas esas que dan lana y que se comen? No. Sabemos que se refiere a los seres humanos. ¿Verdad? Y Jesús dice, ¿quién de ustedes que tiene cien ovejas? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quiénes eran los que tenían las ovejas? ¿Quiénes dirigían las ovejas? ¿Quiénes llevaban a pastorear las ovejas? Pues los pastores. ¿Quién de ustedes que tenga cien ovejas? ¿A quién le está hablando? A los pastores. A los pastores. Y entonces nos pregunta a los sacerdotes, a los obispos, ¿qué obispo que sea buen pastor? ¿Qué sacerdote que sea buen pastor? Tiene cien peligreses en la iglesia. Y uno se le mete en evangélico. ¿Qué obispo, qué sacerdote sería capaz de dejarla que se vaya sin ir a buscarla? Ninguno. Dice, ningún pastor se quedaría sin buscar esa oveja. Que sea un pastor que sienta celo por sus ovejas, amor por las ovejas. Dice, sería capaz de dejar las noventa y nueve e ir a rescatar, a buscar la oveja descarriada. Y ya sé que alguien podría decirme, a lo mejor algún sacerdote me está escuchando, y podría decirme, pero ahí no se refiere al que se meta en evangélico. Ahí se refiere a la persona que se desvió de los caminos del Señor y se fue a un pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado de salirse de la iglesia e irse de una secta? Apostasía. Que no deja de ser pecado desde Santiago 5, 19. Si alguno se aparta lejos de la verdad, eso es pecado. Y otro lo hace volver. Lo que pasa es que hemos olvidado el pecado de la apostasía. Hemos olvidado que el salirse de la verdad es un pecado. Eso lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque los protestantes, en vez de nosotros predicarle a ellos, ellos nos han predicado a nosotros. En vez de nosotros predicarle que eso es un pecado, salirse de la verdad, ellos nos han predicado que salirse de la verdad es lo mismo estar en la verdad. En vez de convencerlos nosotros a ellos, ellos nos convencieron a nosotros. Así como el hombre que se fue a él, tenía un grupo de jóvenes que estudiaban psicología o no sé qué, algo así. Y trabajaba con la mente y trabajaba la mente del ser humano y también a los animales. Y él es el maestro y va a enseñarle a los discípulos. Y le dicen, miren cómo se domina la mente de los peces. Y se fue a un acuario, ¿no? ¿Dónde están los peces? Y comenzaban los peces, los pecesitas en la silla. Y él mire, le voy a dominar, ustedes verán cómo voy a dominar a los peces. Y los discípulos poniéndole cuidado. Y él decía, le voy a dar orden al pez que vaya para allá, ya, con la mente mía los voy a dominar. Vean. Y los discípulos, oye, vamos a ver, vamos a ver. Y cuando se dan cuenta, el maestro estaba haciendo como hacían los peces. Igualito como hacían los peces, hacía él. En vez del maestro dominar a los peces, los peces lo dominaron a él. Así pasa. Así pasa. Dice Jesús, mira. ¿Quién de ustedes que tenga cien ovejas, no deja las noventa y nueve y va a buscar la oveja perdida? Hasta encontrarla. Ciertamente se refiere al que fuma droga, al que está en el alcohol, al que está... Pero es que nosotros no buscamos ni una oveja ni la otra. Es que un sacerdote o un ojito me podría decir, pues yo no, eso no se refiere a los evangélicos. Eso se refiere a los drogadictos. Ajá, a ver, ¿usted ha ido a buscar a los drogadictos? Eso se refiere a los asesinos. ¿Usted ha ido a conquistar a los asesinos? Eso se refiere a los guerrilleros. ¿Ya ha ido a predicarles a ellos, a conquistarlos? ¿Qué cuento? Usted la pasa metida en una oficina. A duras penas predican la misa y eso... ¿Nada? Oh, no. Entonces dice la Biblia, el buen pastor dice, deja las noventa y nueve y va en busca de la oveja perdida. Ahora, si yo soy de las personas que no me importan las ovejas y veo que hay otro que sí le importan las ovejas, pues le digo, no se ha metido usted, quédese tranquilo. ¿Por qué? ¿Porque ese me va a rayar a mí? Ese es un problema. Aquello que ni lava ni presta, la lavadora. Es un problema que tenemos. Pero Jesús lo dice, un pastor no puede olvidarse ni siquiera de una oveja, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra... Se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. ¡Oh, qué bello! ¿Ven cómo es la iglesia? Un cuerpo. Donde todos sufren cuando se va una oveja. ¿Usted no se da cuenta que se va la catequista? ¿Y quién sufre en la iglesia? Nadie. ¡Eso se veía venir! Menos mal que se fue esa vieja chismosa. Con eso me da chance para yo ser catequista. Así jugamos. Así jugamos. Y ojalá que ni vuelva. Dice la Biblia, no, se reúne. Hace una fiesta. ¿Vieron la alegría de ayer cuando recibimos al hermano? Y él mismo dijo su testimonio. Duró tanto tiempo engañado. Con ese peso encima. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y vieron la alegría de él. Y que pudo confesarse. Y cómo la iglesia lo recibimos. ¿Ustedes no sintieron nada, nada, nada? Lo que dice el Evangelio. Se siente una alegría, una fiesta. Sigue. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Aquí yo quiero que pongan la lupa. Porque el mundo de hoy nos quiere meter un Evangelio distinto al de Cristo. El mundo de hoy lee el Evangelio, si acaso lee, hasta donde lo leyó ella. Vuelvo a leer hasta donde lo leyó ahorita. Por un solo pecador. Así mismo. Por un solo pecador. No, desde donde leyó ese ratico. Igualmente o así mismo yo les digo. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. Hasta ahí, predica el mundo. El mundo dice, habrá más alegría en el cielo por un pecador. Está ahí. O sea, que Dios tiene que tener misericordia de mí. Si yo soy un ladrón, yo sigo robando porque Dios tendrá que ser misericordioso conmigo porque Él es misericordioso. Y si es verdad que es un Dios misericordioso, deberá tener misericordia de mí. Y habrá alegría en el cielo cuando yo ladrón me muera. Si yo soy un homosexual, no tengo por qué cambiar. Tengo que seguir siendo homosexual y no hay ningún problema porque Dios debe tener misericordia de mí. Porque Dios es misericordioso y entonces hay más alegría en el cielo por un homosexual que se muera. No. No. La Biblia dice, hay más alegría en el cielo por un pecador. Pero ahora el Evangelio de Cristo, distinto al del mundo. Léalo de nuevo. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios. Ahí está, subrayenlo. ¿Por un pecador? Que vuelve a Dios. Subrayenlo. Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Por un pecador? Que vuelve a Dios. Ahí está el secreto. Si hay alegría en el cielo. Hay más alegría en el cielo por un pecador. O sea, por un ladrón. Que deja de robar y busca a Dios. Por un homosexual. Que deja de practicar su vida de homosexual. Buscando a Dios por amor a Dios. Por un asesino. Que deja de ser asesino por amor a Dios y se arrepiente. Por un adultero. Que por amor a Dios deja el adulterio y se arrepiente. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que acude a Dios. Que busca a Dios por un pecador que se arrepiente. El mundo de hoy dice que en el mundo, en el cielo habrá alegría por los pecadores. Pero no hablan nada de él. Arrepentimiento. Y cuando Jesús encontró con la pecadora, le dijo, yo no te condeno. No hay que condenar a nadie. Hay que ser tolerante con todo el mundo. Una cosa es ser tolerante. Y otra cosa es decirle, siga así. No predicarles. Hay que predicarles. Hay que ser tolerantes. No tenemos que matarlos ni odiarlos. Hay que amarlos. Eso sí es verdad. Pero tenemos que decirle que es un pecado y que se tienen que arrepentir. Mamá tiene que ser tolerante con el hijo que salió del escaparate. Pero tiene que decirle, eso es pecado. Eso no es correcto. Tiene que decirle. Y si le tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero tiene que decirle, eso es pecado y debe arrepentirse. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos, que no tienen necesidad de convertirse. Aquí también nos encontramos dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Pecadores que reconocen su pecado, confiesan su pecado, se confiesan y reciben el perdón. A otros que no se confiesan porque no tienen pecado. Usted verá a qué grupo pertenece. Repíteme. De igual modo, yo les digo. Yo les digo. Que de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. Ese es el primer grupo. ¿Cuáles católicos? Que vuelven a Dios. Que se arrepienten, que van y se confiesan y vuelven a Dios. Habrá más alegría por los católicos. Que reconocen su pecado y vuelven a Dios a través del sacramento de la confesión. Vamos a ver. Más alegría en el cielo por un católico pecador que se arrepiente y se confiesa. ¿Que por cuántos evangélicos? Ponga cuidado. Que por noventa y nueve. Que por noventa y nueve evangélicos que no tienen necesidad de convertirse. Que no tienen necesidad de convertirse. Si quieres ser evangélico, vete para ese grupo. No tiene necesidad de convertirse porque ya pecado no tiene. Ya soy salvo. Aleluya, gloria del Señor. Y reunimos a noventa y nueve evangélicos. Y no hay alegría en el cielo por ellos. Pero reunimos a un católico arrepentido que confiesa humildemente su pecado. Y habrá alegría en el cielo por ese católico pecador. Que se arrepiente y pide perdón que por noventa y nueve protestantes. Que no necesitan de arrepentirse porque el pastor les lavó el cerebro de que ellos pecados no tenían. Petróleo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero ese es el engaño del mundo. Y luego viene este ejemplo que Jesús coloca de los dos hijos. Y si una mujer... Pase más adelante al once para ver los hijos. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre. Ese menor y el mayor, ¿no? El mayor es el más adulto. El más maduro. ¿Verdad? El menor... Es aquel que todavía está tierno por ahí. Que todavía anda. El menor dijo a su padre. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Entonces, observen cómo la Biblia muestra que Dios deja en libertad a la persona. No le niega la herencia a su hijo. Dame la herencia. Y él no se la niega. No se la niega. Se la dio. Haga con ella lo que quiera. Y él dice, pues ahora que soy libre y tengo mi herencia, hago con mi vida lo que me da la gana. Ahí está el reflejo de ustedes y el reflejo mío. Es el retrato de nosotros. Siga. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. ¿Qué significa un país lejano? Pues no en lo que su padre le había enseñado. Lejano a los principios cristianos. Lejano a donde se había formado lo que le habían enseñado. Lo abandonó y se fue a algo lejano. A experimentar otra vida. A una cana al aire. Una nueva experiencia. Una aventura. Y allá, en esa aventura, malgastó todo lo que tenía. Haciendo lo que le venían ganas. Haciendo lo que quería. Cuando yo había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande. Aquí dice la Biblia, la teología bíblica, que cuando la persona se aparta de los principios cristianos, llega un momento que va a tener un vacío grande en su vida. Va a encontrar su alma vacía, sin sentido. Se va a encontrar a qué vine yo a esta vida. ¿No es eso lo que le está pasando a muchos jóvenes de hoy? Que piensan, y el mundo los delumbra, dicen, la droga es lo maximito. Y después que se meten en la droga y no pueden salir, dicen, la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? Mejor me quito la vida. El que se mete con el alcohol, se mete con la prostitución, no se mete con el mundo. No le encuentra sentido a la vida. El hijo se encontró con las manos vacías. Todo el que se aparta de Dios va a terminar con un vacío interno. Puede tener lo que sea, pero el vacío es grande en su corazón. Siga. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. ¿A dónde fue a parar el hombre? Con los cerdos. El que se aparta de Dios, ¿a dónde va a parar? Con los cerdos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esos cerdos y los que trabajan con cerdos, no le van a dar ni siquiera la prueba de la comida de los cerdos. Pongo cuidado. Hubiera deseado llenarse el escamago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Cuando llega a ese punto, nada le llena. La comida de los cerdos ni siquiera para él es. Lo perdió todo. ¿Allá quieren llegar? No, ¿verdad? Pero allá llega aquel hombre y aquella mujer que se deja llevar por el libertinaje, por el mundo, por los placeres del mundo, por lo que el mundo ofrece. Allá llega. ¿Por qué está retratado aquí en la Biblia esto? Para que usted y yo no lleguemos allá. Para que descubramos que ya la Biblia dice que muchos lo han hecho. Y Jesús puso un ejemplo. ¿Para qué vamos a recorrer nosotros ese camino? Si ya otros lo recorrieron. Vamos a agarrar consejos. Vamos a creer en la palabra. No necesitamos pasar por ahí. Vamos a creer en la palabra. Otros lo han pasado. Aprendamos de la experiencia de los demás. Finalmente, recapacitó y se quedó. Aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Puede ser que usted fuese hijo rebelde, ese hijo grosero, ese hijo que se fue con el mundo. Pero la Biblia dice, No importa, hijo, lo que hayas hecho. Lo importante es que llegue el momento en que usted recapacité. En castellano, siéntese a pensar y diga, voy a ser un padre en la vida. Voy a pensar. Voy a meditar. El joven hasta ahora no había reflexionado. No había meditado. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Cuando nosotros no reflexionamos, nos metemos en el pecado, nos hundimos. Pero cuando reflexionamos, nos damos cuenta que está mal. Podemos cambiar. Por eso el mundo de hoy no nos permite pensar. No nos permite quedarnos a solas. No nos permite reflexionar. Para que no volvamos a Dios. Pero aquí, el joven reflexionó. ¿Cuántos hasta...? Lea cuando reflexionó. Finalmente, recapacitó y se dijo. ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Vean los drogadictos en la calle. Vean los borrachos que no se pueden ni tener. Vean los que se han metido en el libertinaje sexual. ¿Son felices? No. Los que se dejan llevar por el mundo no son felices. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Aquí está la oferta. Se puede hacer algo. Dios brinda la oportunidad. Sí se puede. Sí podemos. Volveré donde mi padre. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volveré a mi tierra. A mis principios cristianos. A lo que me enseñaron cuando estaba en la catequesis. A lo que me enseñaron cuando era niño. Volveré a mi padre. A la casa de mi padre. A las cosas de Dios que abandoné. Volveré. Ahí está el secreto. Y le diré. Padre. He pecado contra Dios y contra ti. Mire. Que va a confesar. He pecado contra Dios y contra ti. Y van a ver que ciertamente ante todo eso es ante Dios. Es un trato con Dios. Pero luego van a ver ustedes donde entra en acción el sacerdote. Hasta aquí tienen razón los protestantes. Este hombre reconoce y va a confesar con Dios. No con el cura. Aquí no vemos nada del sacramento de la confesión en este hombre pecador. Aquí vemos a una persona que va a decir. Voy a decirle a mi padre. A Dios. He pecado. Y entonces la confesión es con Dios. No con un hombre. El hombre no tiene que hacer nada ahí. Solo Dios. Dios es el que limpia. Dios es el que perdona. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él es el único que puede perdonar pecado. Ya va. Ya va. Porque aquí tenemos la ayuda de Doña Lupa y Lupita. La Biblia dice que no se puede quedar en puro propósito y en puro pensamiento. Tiene que entrar en la acción. Se levantó y se fue donde su padre. Tiene que hacerlo. Dios quiere que entremos en acción. Dios quiere una fe no estática. Una fe que lleva a la acción. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio. Ajá. Respiren profundo. ¿De dónde viene el hijo? ¿De trabajar con qué? Con cochinos. Con puercos. ¿Y cómo se llama el lugar donde están los cochinos? Una cochinera. Y la ropa de ese hijo que trabajaba con los cochinos, ¿a qué olía? ¿De qué estaba contagiada, contaminada, untada? De lo que te conté. No le dio, no dice que se bañó, no dice que se cambió de ropa, dice que se fue a acción del padre. El padre lo vio de lejos. Dios, ahora miren el amor misericordioso de Dios. Dale. Cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Le dijo, quítese esa porquería. ¡Vácalá! Huele a horrible. Huele a cochinera. No, el papá no le importó nada. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. No son los sanos los que dicen de médicos, sino los enfermos. Y se le lanzó encima y le dio un beso. Usted hubiese sido Dios, usted no se le lanza encima. Primero vaya, bañase. Y después que se bañe, yo lo amo. Yo lo abrazo. No, la Biblia dice, se le lanzó encima y lo besó. ¿A quién estaba abrazando y a quién estaba besando? ¿A la caca de los cochinos? No. Al hijo que estaba envuelto en la caca del cochino. Ese es el amor misericordioso. Pero ojo, y aquí viene la lupa entonces. Ojo. Él le va a hablar al Padre. El Padre es el trato entre Él y el Padre. Hasta ahí no entra en acción el sacerdote todavía. Entonces el Hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Eso es lo que llamamos en la confesión, el arrepentimiento que uno debe tener para una buena confesión. ¿Se acuerda? Examen. Dolor de haber. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso lo hizo el joven. Siga. Yo no merezco ser llamado Hijo tuyo. Pero el Padre dijo... Aquí, la lupa, por favor. Entra en acción los sacerdotes. ¡Véanlo! Póngame la cámara que me vean los protestantes. Entra en acción los sacerdotes. ¡Véanlo con la lupa! Ahí viene, ahí viene. Pero el Padre, otra vez. Pero el Padre... Pero el Padre... Vamos a ver si el Padre agarra y Él le quita la ropa. Está llena de caca y le pone un vestido nuevo. Pero vamos a ver si lo hace el Padre o si manda a los sirvientes, que son los sacerdotes. Pero el Padre dijo a sus servidores... ¡Ay, ay, 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 ay! Entra en acción los servidores. Los siervos del Señor. Entra en acción los servidores. El Padre dijo a los servidores. ¡Rápido! ¡Rápido! No se nieguen. ¡Háganlo ligero! No se hagan del rogar. No digan... ¡Venga mañana porque hoy no tengo tiempo! ¡Vengan a la hora de la oficina! ¡No! ¡Rápido! Y no crean que se lo estoy tirando a los curas. Es para cuando ustedes sean curas. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Traigan el mejor vestido y pónganselo! ¿Usa Dios instrumentos? ¿Usa Dios sus siervos? ¿Cómo hace Dios para restablecerle la dignidad al Hijo? La gracia al Hijo. ¡Rápido! ¡Pónganle un vestido nuevo! Lo hacen los servidores. Para eso tienen los sacerdotes. ¡Pónganle un anillo nuevo! ¡Pónganle calzado! Dios le restablece la dignidad a su Hijo por medio de los servidores. Por eso quédese allí y búsqueme, búsqueme. Segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 6. 1. Ahorita vuelve para acá. Somos servidores. Dijo rápido, a los servidores. Entonces Pablo va a decir que Dios sí tiene servidores. Somos pues los ayudantes de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios. ¡Rápido! ¡Pónganle el vestido! Ah, somos los ayudantes. ¿Y cuándo dijo Pablo que somos los ayudantes de Dios? ¿Refiriéndose a qué? ¿A quién? Pase al versículo 18. Ahí mismo, niña, ahí mismo. El versículo 18. Escúchalo. 5, 18. 5, 18. Todo esto es obra de Dios. Que el Hijo vuelva a la casa. Que el Hijo sea recibido. Que el Hijo sea perdonado. Que el Hijo se le ponga el vestido. Que el Hijo se le ponga el anillo. ¿Es obra de quién? De Dios. Todo esto es obra de Dios. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Que nos reconcilió con Él. Gracias a Cristo. Pongan la lupa y háganle. Son los servidores. Rápido, pongan el vestido. Y que a nosotros. Y que a nosotros. Nos encomienda. Nos encarga. Rápido, pónganle el vestido. Nos encomienda. El mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. Siga, siga. Pues en Cristo. Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Ya no tomaba en cuenta el pecado contra el cielo y contra ti. Cállate, cállate. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Siga. Sino que a nosotros. Sino que a nosotros. Rápido, rápido, pónganle un vestido. Sino que a nosotros. Nos entregaba. Nos entregaba. El mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación. O sea, en castellano. Tradúzcamelo, Pablo, que no entiendo. Veinte. Nos presentamos, pues. Nos presentamos, pues. Para que le duela a los evangélicos. Nos presentamos, pues. Como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. Y si no entiendes qué significa embajadores de Cristo, siga. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si fuera Dios mismo que les exhortara por nuestra boca. Eso es obra de Dios. Pónganle el vestido. Es obra de Dios. Pónganle el anillo. Es obra de Dios. Pero por medio de los sirvientes. De los embajadores. A mí me duele mucho. Pónganle a Juan capítulo veinte, versículo veintitrés. A mí me duele mucho. Mucho. Cuando los hermanos separados dicen. No. Pero es que Dios no ha dejado a esos embajadores, a esos servidores. Mentira. El único que puede perdonar los pecados es Cristo. Sí, Juan veinte. Veintiuno. Veintitrés. Juan veinte, veintitrés. Viene a mostrarnos. Que hay potestad para perdonar pecados. Que Jesucristo deja potestad para perdonar pecados. Pongo que hago. Deja a sus servidores. Pónganle el vestido. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Quítenle el traje sucio y pónganle un traje. Y ya quedan liberados de la caca. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Si no le quitan los servidores el vestido nuevo, le queda la caca allí. Pero Jesucristo dice. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pero resulta que en el versículo veintiuno. Va a mostrar que ese encargo que Jesucristo le dejó a los apóstoles. ¿Cuál fue el encargo? A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ese encargo es una delegación de su ministerio, de su trabajo, de su propósito de salvación. Que Cristo da a los apóstoles. Miren el versículo veintiuno. Veintiuno. Jesús les volvió a decir. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. ¿Quién es el único enviado por el Padre para perdonar pecados? Más nadie. Jesucristo. Hasta ahí, los evangélicos tienen razón. El Padre ha mandado para salvar al mundo, para redimir al mundo del pecado, para perdonar pecados. Y es el único que tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jesús. Pero ese mismo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que tiene esa autoridad y esa potestad, dice. Así como el Padre me envió a mí. Ahora miren, que Él delega la función de perdonar pecados. Es verdad que Él es el único que puede perdonar pecados. Pero cuando Él ya la delega, entonces ya hay otros que pueden, en el nombre de Cristo, perdonar pecados. Y vamos a ver si la delegó o no la delegó. Otra vez. Como el Padre me envió. Como el Padre me envió a mí. El único enviado por el Padre es Cristo. A perdonar pecados. Siga. Así los envío yo. Pero Jesucristo delega esa función que el Padre le dejó a Él. Se la delega a hombres pecadores. Así como el Padre me delegó a mí, me mandó a mí. Así yo los delego a ustedes. Los protestantes se quedan en la primera. El Padre delegó a Jesús, a Él solo para perdonar pecados. Le falta la segunda. De la misma manera que el Padre me delegó a mí, yo lo delego a ustedes. ¿Por qué no la leen completa? Los católicos decimos, Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Pero ese mismo poder se lo delegó porque Él quiso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Él quiso y se lo delegó a los apóstoles. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Ahorita, sométese a la palabra de Dios. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Por eso dice, somos embajadores. Somos servidores. Rápido, pónganle la túnica. Rápido, pónganle el anillo. ¿Y a qué los envió? Entonces, en el versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados. La delegación es clara. A perdonar pecados. ¿Quién tenía esa función? Únicamente Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él la delegó. Listo. ¿Y si Él la delegó? Mera callado. Él es Dios. Él puede hacerlo. A Él le pareció bien así. Entonces, seguimos con San Lucas. San Lucas viene entonces a decir, rápido, pónganle el vestido nuevo. Pónganle el anillo. Le está restableciendo lo que había perdido. Es lo que se llama el sacramento de la confesión. ¿Quién es el que viste con la gracia de Dios al penitente? El sacerdote. ¿Quién le pone el anillo para que recobre esa dignidad? El sacerdote. ¿Qué le dice? Ustedes saben cómo es la solución, ¿verdad? El sacerdote habla con Dios. A mí me gusta hablar con Dios de esta manera. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y enviaste al Espíritu Santo. ¿Se acuerda Juan 20, 22? Sopró sobre ello. Reciban el Espíritu Santo. Y enviaste al Espíritu Santo. El sacerdote está hablando con Dios. Para el perdón de los pecados, concédele a esta sinvergüenza que está arrepentida. Concedle por el ministerio de la iglesia. Eso, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Es un ministerio que Jesús le deja a la iglesia desde todos los tiempos. Y que yo como sacerdote del Dios Altísimo, ministro de Dios y de la iglesia, lo asumo. Concedle por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Y mire cómo absuelve. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre Luis Toro. ¿Así es? Ah, no, 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 me equivoqué. ¿Cómo es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa, ese poder no es mío. Ese poder es de Dios. Yo soy un simple ayudante, embajador, siervo. Y de parte de Dios, yo le doy la absolución. Y quedan sus pecados perdonados. Y la persona siente un descanso y dice, un alivio y se levanta nuevecito, nuevecito, nuevecito. Como el Hijo Pródigo, que se le quitó la cochinada que tenía encima. Y le pusieron un vestido nuevo, y un anillo nuevo, y una sandalia nueva. Y ahora, a lucirse. Pero hay envidiosos. ¿Se acuerda que había un hijo envidioso? Esos son los protestantes. ¡Oh, no! Claro, hay un envidioso, un hermano, un hijo del mismo papá. Envidioso. Colóquenle un anillo en el dedo, y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo, y mátenlo. Comamos, y hagamos fiesta. Porque este hijo mío, estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Obsérvenlo. Lo que hizo Dios en la confesión, por medio de los ministros, viene a restablecer la vida a la persona. Este hijo mío, estaba muerto por el pecado, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Y lo hemos encontrado. Eso es lo que sucede en el sacramento de la confesión. Siga. Y comenzaron la fiesta. Y hay una fiesta. Por eso, nosotros nos alegramos cuando hay el sacramento de la confesión. Y por eso, los sacerdotes, debemos dedicarle tiempo a la confesión. Porque así es que se limpia y se purifica la iglesia. Y así es que se le da nueva vida a la iglesia. Así es que se le da nueva vida a los cristianos. Así es que se encuentra la oveja perdida. Vamos a buscarlo. Vamos a rescatarlo. Sigue. Ahí entran en acción los protestantes. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó. ¿Qué significaba todo aquello? No saben. Los protestantes no saben lo que significa. No saben lo que está pasando. ¿Qué significa todo eso? Él le respondió. Tu hermano ha regresado a casa. Y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a creer que así, que usted pecó y va y se confiesa? Ay, sí, Dios le va a perdonar. No. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué lo va a hacer Dios? No. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. No quiso entrar. No está de acuerdo. Lo rechaza. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás. ¿Ve el retrato de los protestantes? Yo le sirvo al Señor. Sin haber desobedecido. Yo pecador no soy. Yo no soy como las envergüenzas de los católicos. Yo le sirvo al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no le he fallado. Y se molesta. Y no lo entiende. Y se pone en bravo. Sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. Prepárense porque aquí le vienen piedras. Pero no solamente ese hijo mayor son los protestantes. Ese hijo mayor es usted. ¿Qué es mayor? Que tiene más años en la iglesia. Que tiene más responsabilidad en la iglesia. Que lleva mucho tiempo en la iglesia. Y va a venir ese recién convertido que era un sinvergüenzas. Yo lo conozco. El vecino mío. Ese es un vagabundo. El cura no sabe quién es ese. Y mire, va a venir ahora a la iglesia a tirársela de santico. Yo sí lo conozco. Y cuando ve que ese arrepentido que se confesó que quiere cambiar, viene a la iglesia y quiere trabajar. Comienza a decir, no, que le vamos a dar chance a ese. Ese es un sinvergüenza, es un vagabundo. Miren, miren la vida de ese. Miren la vida de ese. Y eso lo dice. ¿Usted qué viene a hacer usted? Usted es un sinvergüenza. Sí. No, pero yo ya me arrepentí. ¿Qué? Usted sigue siendo igual. Usted sigue siendo el mismo. Y siente celos. Y siente envidia. Esa envidia del hijo mayor, esa envidia está reinando dentro de la iglesia. Y son aquellos que son más papitas que el papa y aquellos que son dueños de la iglesia y que se han ganado a lo mejor al cura o al obispo y ahora se inflan. A mí sí me tienen que rendir pleitesía. A mí sí, que llevo 30 años de catequista. A mí, que llevo 100 años de carismático. A mí, que llevo 200 años de catecúmeno. A mí qué me importa. El hijo, el hijo envidioso. El hijo soberbio. ¿Por qué no se alegra que este hermano venga a ayudar en la iglesia? ¿Por qué no se alegra que este hermano terminó de convertirse? Recibelo en su casa, en la iglesia. Únete a la fiesta. Todos estamos en fiesta. Dios está en fiesta. Trátalo con amor. Celebra la alegría. Dale la oportunidad. Anímenos. Acompáñenos. ¿Por qué lo ve como el que le va a hacer el cajón? Como aquel que le va a hacer daño. Quítese ese corazón del hijo mayor. El más viejo en la iglesia. El mayor. El más responsable. El más santo. El que no ha cometido fallas tan grandes. Yo no. A mí no me ha dejado siquiera cometer una veja adulterio. Y eso que le tengo unas ganas a la hija del vecino. Pero a mí no me ha dejado. Y eso es sinvergüenza. Y yo que me he sacrificado. Y comienza la envidia dentro de la iglesia. Y esos hijos existen. Y luego dice. Viene ese hijo suyo. Ni siquiera hermano lo trata. Con desprecio. Vamos a examinar. ¿Cuántas veces hemos despreciado al hermano dentro de la iglesia? ¿Y cuántas veces hacemos memoria del pecado? Que ya Dios perdonó a esa persona. Pero que usted no es capaz de perdonar a esa persona. Y que usted le puso una. ¿Cómo que es? Una marca. ¿Cómo que se llama? ¿Ah? Una etiqueta. Ya lo etiquetó. Y esa etiqueta no se la va a quitar jamás. No hermano. Dios no anda con etiquetas. Ni tampoco quiere que usted ponga etiquetas a la gente. Trata a todos con alegría y con amor. Celebra la conversión del otro. Ame a los pecadores dentro de la iglesia. Andamos juzgando a los demás. Andamos hablando mal de los demás. Andamos criticando a los demás. Andamos. Y se la pasa dando un golpe de pecho en la iglesia. Yo que la conozco. Hermanos. Dios hoy nos dice que esa actitud no es correcta. Que si Dios no lleva cuenta de los delitos. ¿Por qué nosotros? Que el que tiene derecho a pedirle cuenta a esa persona. Es Dios. En todo caso. Podemos predicarle. Podemos hacer algo por esa persona. Pero no juzgarla ni condenarla. Ni tampoco despreciarla. Mucho menos rechazarla. O mirarla como mi competencia. Como que me va a quitar el puesto. Cuánto diera que vengan más personas a trabajar en la iglesia. Ojalá y todos entraran a trabajar en la iglesia. Aceptémonos con los errores que tenemos. Con los defectos. Con los pecados que tenemos. Aquí la Biblia está diciendo. Que tenemos que aceptar al hermano con el error que ha cometido. Con la falla que ha cometido. Con el pecado que ha cometido. Que no es un perfecto. Que no busque ser un perfecto. O sea. La frase no la dije bien. Que no es correcto el perfeccionalismo. Que tenemos que buscar la perfección. Pero no creerme que yo soy perfecto. Y que todo el mundo tiene que ser perfecto. No. Buscamos. Vamos a ser. Pero nunca lo vamos a lograr. Aquí todavía. Vamos creciendo. Pero amémonos. Y respetémonos. Y ayudémonos. Te damos la mano. Y muchas veces sabemos que el otro es un pecador. O que fue un pecador. En el hogar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces la pobre mujer confiando en el marido. Le cuenta todos los errores de su pasado. Y después la cantaleta. Cuando se pone bravo le saca los trapitos al sol. Usted es una prostituta. Acuérdense que usted se acostó con el hijo de don Petro. O con Petronilo. O con Pánfilo. Y comienza a sacar los trapitos. Viejo. Pero eso fue antes. Eso fue antes de conocerte. No. No ha dejado la mala costumbre. Así andamos nosotros señalando a la gente. Y no le damos oportunidad a la gente. De cambiar. Y no creemos en la conversión de los demás. Dios sí cree. Pongámonos el corazón de Dios. ¿Y cómo termina? El padre le dijo. Hijo. Tú estás siempre conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero. Había que hacer fiesta y alegrarse. Puesto que tu hermano estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido encontrado. Dos maneras de ver la misma realidad. Los lentes de Dios. Dios pone en la mirada. Este hijo estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Esos son los lentes de Dios. Y debe ser los lentes del cristiano. Y los lentes del hijo mayor. Este es un sinvergüenza. Se gastó todo el dinero con las malas mujeres. Es un vagabundo. Hice lo que le dio la gana. Miren que cada uno se pone el lente que quiera. Dejemos el lente del mundo que es el lente del hijo mayor. Pongámonos en los lentes de Dios. Miremos con ojos de misericordia al pecador. Y solo así seremos verdaderos y auténticos hijos de Dios. Y solo así seremos verdaderos y auténticos cristianos. Termino. Buena noticia. A Dios no le importa el pecado que usted haya cometido en su vida. A Dios le importa y quiere ver con la lupa en su corazón el deseo de cambiar. El deseo de decir vuelvo a mi padre. El de reconocer sus culpas y dejar que sus ministros, sus siervos le pongan un vestido nuevo. No sea orgulloso. Deje ese vestido. Deje que le pongan el anillo. No sea orgulloso. Date la oportunidad. A Dios le importa darle una nueva oportunidad en tu vida. Aprovechela. Disfrútela. Deje que los hijos mayores se mueran de rabia. Dejen que critiquen y digan lo que les dé la gana. Pregúnteme si me importa. Tú disfruta el amor misericordioso de Dios. Que es el mejor regalo que tenemos. Y es la buena noticia. Es el evangelio. El Dios que ha venido a salvar lo que estaba perdido. El Dios que ha venido no por los justos, sino por los pecadores. No por los sanos, sino por los enfermos. Amén.